Si no consigo más piezas de la juguetería, jamás podré terminar este puto mapa. Bueno, Manny, por Dios. Mientras el sheriff despertaba a Isaac aquí, yo tanté el terreno. ¿Descubriste algo? Nuevas groserías. ¿Algo útil? Sé dónde averiguar el paradero de la cura. ¿El Capitolio? No podemos con esas defensas. Todavía. Pero si reconectamos nuestra red de satélites y activamos el nodo SHD, recuperaríamos toda nuestra fuerza. ¿Estaríamos listos? Está bien. Mientras, nos informaron que el presidente Eli sobrevivió al accidente y está en poder de una facción. Sería fundamental localizarlo. ¡Ay, al carajo eso! Podría haber otro gran brote en cualquier momento. Más que un político ahora. Necesitamos una cura. Podría ayudarnos a acceder a ella. Estará en algún lugar seguro. Muy bien. A ver qué podemos hacer. No sé si debería sentirme halagada o ofendida, Manny. Muy buenas, chicos. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a The Division. Yo soy su amigo Viri. El día de hoy vamos a continuar con otro capítulo de lo mismo. Ya hemos avanzado bastante en la historia. Vamos a ver un poquito el mapa para que ustedes se orienten. Empezamos por aquí en la Casa Blanca. Nos movimos a esta zona. Luego a esta que hemos liberado en esta última misión que hicimos al Museo Viewpoint. Y ahora nos vamos a ir al Museo de Aire y Espacio. Y de ahí nos iremos al Museo de Hienas. ¿Vale? Vamos a ir avanzando un poquito en la historia. Nuevamente les repito y les comento para hacer un pequeño resumen. ¡Ey, hola! Cabronazo. Eje. ¿Cómo estás? Salúdalo. Saluda al compa. Carajo, no me sale esta. ¡Aja! Hola, compadre, chaval. Perfecto. Entonces vamos a ver si logramos invitar al compito. Vamos a invitarlo, a ver si quiere invitar al grupo. A ver si quiere venir con nosotros. Vale, perfecto. Vamos a ver si quiere venir con nosotros. Excelente. Vamos a llevárnoslo hacia esta misión. No lo conozco al tipo, así que esperemos a ver cómo nos va. Obviamente entre dos se debe poner esto más interesante. Así que vamos a continuar con la historia hacia el Museo Aeroespacial. Museo. Abre. ¿Qué? Vale, esto se va a poner complicado. Parece ser que nos comenta que hay bastante complicaciones. ¿Vale? Piado. Cuidado aquí. Vale, buena. Tiramos dos. Viene bomba. En teoría debería haberlo matado. Toma en toda tu cabeza. Fuera. Es lo único que no me gusta de esta mira. Que ciertamente recarga más rápido. Pero el daño a la cabeza es menor. Eso sí, dispara más rápido. Vale. Voy a cambiar la mira porque la verdad es que no me está sirviendo. Voy a cambiarla por la de 12. Algo que ya habíamos hecho últimamente. Pero lo había quitado por la gran cantidad de tiempo que toma ponerla. Vale. Fuera. El daño es masivo. Definitivamente es muy bueno. Uy, papá. Te moviste. Ven acá. Fuera. Fuera. Muy bien. Tengo otro francotirador a aquel lado. Vamos por él. Fuera. Fuera. Muerto. Mientras él me cubre yo franqueo. Vale. Dos tiros a la cabeza. Eso me da puntuaciones. Vale. Vamos avanzando. Supongo que por acá. Hacia abajo. Sí. Vamos a revisar si no hay algo por aquí que recoger. Nada. Parece que no hay nada. Vámonos. Hacia abajo. Ok. Aquí se va a poner complicado. Municiones de los hijos detectadas. Vale. Bien. Aquí va a ser de corto alcance. Hay que tener cuidado. Fuera. Fuera. Vamos a bajar. Otro. Otro. Retraga a la OT. Necesito un casuco. Necesita ayudar. Ven acá. Te adelantaste mucho, compadre. Vale. Para arriba. Muerto. 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 Vale. Me muevo. la torreta no sirve montaré a una torreta toma por favor háganlo toma eso ya los tenemos vamos a guardar buena vale buena ¿cuánto mides recluta? señor 1-80 señor no sabía que una mierda podía ser tan alta vamos comencemos vale, vamos ok, hay muchas balas por aquí, por allá para subir por el ascensor es la misma pendejada marca todo lo que sea de valor para el equipo de rescate y elimina todo lo que sea demasiado peligroso residuo explosivo de grado militar detectado muerto muerto voy a regresar por esta zona porque probablemente de este lado debe haber enemigos si, me imaginé fuera papi vale, aguanta, 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 muévete espera, ¿qué cabrón? muévete hijo ya no puedo ir por ti vale, vale, vale vale Vamos, no está Vale, te voy a cagar a tíos, cabrón Mierda Qué huevos los de mi tío Sigo aquí, hijo de puta Cuánta puta defensa tiene Buena, amiguito ¿Por qué abandonaron al grupo? ¿Es un imbécil o qué? Manco de mierda No contaban con mi astucia Espera, espera, espera ¿Qué? Así que estás acá Fuera, amiguita Vale Se fue porque quiso La verdad Yo no lo obligué a irse Y es una lástima porque al fin de cuentas Llevamos una misión bastante avanzada Bueno, vamos a avanzar, chicos ¿Qué es hacia acá? Vale Marquemos lo que nos sirva Marquemos lo que nos sirva Voy a dejar la siguiente sala Sí, ahí vienen Puta madre Ok, esto va a estar muy complicado Otra vez Otra vez este tipo Se mató solo Qué pendejo Fuera, compadre Sigue avanzando Sigue avanzando Te quedan dos alas que despejar Oh, dos alas Esto se va a poner muy interesante Muy, muy interesante Avancemos Si estuvo más complicado Pasarlo de dos Pero bueno Pasa nada Espera, ¿qué? Muérete Ay, ay, ay Ay, ay, ay Levanta la cabeza Muérete 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 Quiero que mueras Ah, no Iré por el contado Ah, madre Muerto 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 ¿En serio? ¿En serio? No lo creo Los breguitas No, no No, no 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 ¡Dios! ¡Qué mala puntería! ¡Muerto, compadre! Avancemos. ¡Ah, se me atoró! ¡Aguanten, aguanten! ¿Qué te propones? Si tengo una pistola, te mato. ¡Y yo me agacho y falla! ¡Volveré! Vale. Estaba fallando mi grabación, así que por ahí tuvimos algunos problemitas, pero no pasa nada. ¡Miren, aquí hay algo! ¡Uy! USC de 42, no sé qué cosas. No sé qué sea, pero parece una buena arma. Elementos que me pueden servir. ¿Ves? Aquí me estaban tirando. No, va. Eso ahora va de otro lado. ¡Aguanten! Déjenme ver qué cosa anunció la computadora. ¡Ah! Pura basura. Vale. Continuamos. Vamos a ver. ¡Dios! Espera, ¿qué? Vale. ¿A dónde vas, médico? Marta, compadre. Vale. Hasta aquí todo parece bien. Ok. Pintura sobre... ¡Ay, cabrón! ¡Ah, eso dolió! ¡Sácate! Voy a quitar esto de aquí. Sí, pues no vas a tener próxima. ¡Ay, cabrón! ¡Cállate! 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 ¡Que me desespera! La verdad. ¿Desderás? ¿Debajo? ¿Por qué dice que detrás? No entiendo. Debe ser de este lado. Debe ser debajo. ¡Uy, cabrón! ¡No! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vengo fuego intenso! vale, eso no sonó nada bueno vale, tengo uno vale muerto lo siento amigo pero eso no va a funcionar conmigo no creo, me va a salvar suca la cabeza vuela perro fuera papi ven acá si, eso te voy a enseñar a que tengas la cabeza abajo vale, buena avancemos ¿qué tengo con esta? además tiene 7 cargas mucho mejor vale ¿crees que vivirás para siempre? dime ahora te voy por ella no, me voy a dejar matar estoy imbécil quizá parate pequeño pichocito uy, casi me mata será el sojete ah, te agachas yo también sé jugar a ese juego adiós vale dos, tres y dos a la cabeza ok tenemos componentes mecánicos detectados uy, piezas de misiles agente que hay se canalice las piezas pero esto no me gusta vale vale me conviene estar mejor arriba ven acá a la pequeña rata escurridiza fuera hay que mirar en cada rincón fuera muerto ahí te quedó la granada vamos vamos fuera sí, mentira muerto adiós corre pequeño amigo adiós bajamos aquí hay que tener mucho cuidado por aquí se puede subir no, o es bajada no, no se puede ok, vale escaneamos un poco la zona porque no va a ser que nos toque aquí no va a ser que nos toque que nos vayan a querer trollear a estos pendejos ya vas a ver uy, SRS luego vemos que rollo ¿dónde hay otra pieza? espera aquí recógelo vale, bien, fibra, carbono otra pieza tenemos la segunda pieza vamos por la tercera que debe estar por aquí inventar el cobo esto ¿dónde está la tercera pieza? no la encuentro debería estar acá está me imaginé corre, corre, corre maté vale uy, lo tengo a tiro muerto uy, lo tengo a tiro, papá me lo dejaron como anillo al dedo fuera lol, atravesó, que genial efecto, miren, miren atravesó la bala, lol, está genial vale, avancemos ¿dónde está el de...? no contaban con mi astucia vamos a agarrar por arriba no contaban con eso los pendejos vale, desactivó el misil coincidencia en la base de Tano el MR-90 ese debe ser el misil tienes que neutralizar esa cosa cueste lo que cueste maldición, el equipo de recogida se encontró con los refuerzos necesitan apoyo vale no, 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 ¿a dónde vas? ¿tú te encargas de qué? parece un imbécil vale, hay que tener cuidado es una de nueva aparición gracias sí no, 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 no no, 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 no no, no, no tengo 애 �徒 Buena amigo. Másate. Fuera. ¿A dónde papi? Se lo merecí. No me jodas, no me jodas, no me jodas. No, 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 no. Pude puta. Estúpido fuego, apúrate. Ah, Dios mío el santo, apúrate. Vale, buena. ¿Por qué no se acaba el pinche fuego aquí? Ah, puta, las vidas que tiene el teniente de tierra. Verga, se sigue quemando. Puta madre. Ok, no me disparaba a mí. No. No. Muerto. Tengo que ver el teniente que le... Tener que le cargar ahora. No lo maté. No sé por qué no le... Ahí se ha ido. Que quede el teniente. Dan. Solo un hombre de corazón puro empuñará el cuchillo. Y solo un hombre de culo estrecho bajará por estas escaleras. Y si ese es mi culo, entonces lo lograré. Hijo de perra, se le cargar... Se le genera vida. Se está recuperando. No me parece que te reviento la cabeza si sigues jodiendome. Eso me parece. ¡Mierda! Pues la bolsa. Me estabas disparando desde atrás. Cabrón. Deja de moverte. Que se va a joder el sotro. ¿Está en el cuchillo? Sí. Me sigue llegando más gente. Espera, ¿qué? Sácate. ¡Hasta madre! Sigue recargando. Sí. En tus sueños. Si pensara usted con la cabeza y no con el culo. Béseme el culo. Sácate. Sí le di. No me jodas. Me acuerdo que sí le di. Es el lag que estoy subiendo en los videos de la primera parte de Division, ¿vale? Queda todavía, gente. Como eso parece. Los hijos perdieron la fábrica de munición y un buen surtido de artillería. Dado que los asentamientos pueden recuperar los bancos de trabajo y las herramientas, diría que fue una gran victoria. Y eso es todo, creo, ¿no? Sí. Eso es todo por esa misión, chicos. Espero les haya gustado. Soy Vir. Me despido. Y nos vemos en la próxima. No, ya no. Ah, mira. Por aquí hay algo nuevo. Nos vemos en la próxima. Espero les haya gustado. Soy Vir. Me despido. Hasta la próxima. He llegado a la ubicación. Estoy en la ubicación donde se encuentran las llenas. Voy a avisar a The Division. Aquí Comando Pajar 1 reportándose a The Division. Aquí The Division, Comando Pajar 1. Hemos recibido su ubicación. Estamos revisando los satélites. A ver si no encontramos enemigos cerca. Por favor, no se les olvide suscribirse, comentar y compartir este video. Recibido The Division. Procedo a realizar los planes en los que acordamos. Voy a entrar a la base de las llenas. No se les olvide. Por favor, estar pendiente de mí. Mandar refuerzos. Como segundo objetivo, Comando Pajar 1. No se le olvide mantenerse. Con la cabeza agachada van refuerzos en camino. Ok. Nuevas órdenes recibidas. Procedo a cumplir la misión The Division. Gracias por la información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!